Espectacular me besa baby Regresa el que no se puede marar cuando lo empiezas Modélame en party pa' ligarte demuestra que el talento El ranking se le cae y se jode con el batón Voy a testo a ti pa' chumártelo Quiero comérmelo Soy un payaco, vente, cúbelo No lo pienses, dármelo Sigo aquí, no sé por qué me haces esperar Si tú también vas a disfrutarte el sex Sabes que tibla cuando tus ojos me ven El cuerpo completo eres mía na' más Perdóname, tengo que llegar a mi casa Si a ver tiempo se nos bate, veré pronto No, no te encojones si no respondes Sentimientos de corte aunque contigo ya toque fondo Siempre la pasamos bien Nos ponen real y el gas está bien Aquí es que tropiezas no le va bien Entrégate sola, libera la maldad Quiero sentir tu verdad Quiero sentir lo que da Dale repita cuando experimentas Que si te concentras lo voy a poner en situación violenta Tengo la aguja pa' explotarte ese culo de burbuja Mucho reggaeton cuando le estrujan Ahí es que va pa'lante Baby volvió el cantante Que de frente caminando tiene un flow impresionante Seguro aquí No sé por qué me haces esperar Si tú también vas a disfrutar del sex Sabes que tibla cuando tus ojos me ven El cuerpo completo eres mía na' más Si tú también tienes curiosidad Entonces dale pa' que pa' que esto es de verdad Entonces dale pa' que pa' que esto es de verdad Tú me gustas mejor con la ropa quita Easy, what up, baby, B.I.G. for life Y I'm full like Risa Como again En go flow 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 En go flow